Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 18 de septiembre. Les saluda Max Sides. Hay expectativa por la declaración de Ovidio Guzmán, el hijo menor del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, ante una corte federal de Chicago este lunes, tras su extradición desde México hacia Estados Unidos el viernes pasado. Guzmán, de 33 años, enfrenta cargos por tráfico de drogas como fentanilo. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, regresó a sus funciones tras ser exonerado este fin de semana en un histórico juicio político que enfrentó en el Senado estatal. Paxton, quien había sido suspendido en mayo, estaba acusado de abuso de poder y malversación de fondos, entre otros cargos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 250 mil dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso que mató a tiros a un ayudante de alguacil del condado de Los Ángeles, en lo que se cree fue un ataque dirigido. Un hombre y una mujer hispanos fueron arrestados y acusados de asesinato por la muerte de un niño de un año que presuntamente fue expuesto a fentanilo en un centro infantil en Nueva York. Otros tres menores fueron hospitalizados. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com